Cantando Se pasan las penas Mas esta pena No pasará Mas si pasará No era verdadera Y es una manera De ver si hay amor Yo guardo Aquí en mi guitarra El sueño, el regalo Que alguien me dio Pregunto ¿Qué significa Que alguien regale Su corazón? Su corazón Me echas de menos Y ese de menos ¿Qué cosa será? Mas si así no fuera No era verdadera No era verdadera Y es otra manera De ver si hay amor Yo guardo Aquí en mi guitarra El sueño, el regalo Que alguien me dio Pregunto Pregunto ¿Qué significa Que alguien regale Su corazón? Su corazón Pregunto Pregunto ¿Qué significa Que alguien? Que alguien regale Su amor Su más bella Su más bella flor Su más bella 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 Su más bella